¡Viva, uruguay, uruguay! Sé que es duro vivir donde existen muchos buitres Que quieren comer tus canadas, yo solo te digo para que no te limites Sé que es duro vivir donde existen muchos buitres Que quieren comer tus canadas, yo solo te digo para que no te limites La pinta de la llave maestra de la gente con los dos, sino que es que no es nuestra. La gente se tendrá en mi camina, la gente se va a dar en mi camina, la gente se va a dar en mi camina. Pero como es, sigo con mis melodías, el vino de esperes, una caída. Sigo con la frente en alto, sigo bien de vato, en el sol, sigo para rato. La gente se va a dar en mi camina, la gente se va a dar en mi camina, la gente se va a dar en mi camina. Mira por el frente, para atrás y para del lado, ni el camino ni con pavoso se haya pegado. Y para mi tanto, le he pasado en el lado, y la mano me has dado, muchas gracias por haberme apoyado. Espero que haya fallado, que no soy el del año pasado. Día a día yo me meto en este rollo, si yo me apoya, yo solo me apoyo desde el ocho. La gente se va a dar en mi camina, la gente se va a dar en mi camina, etc. Fue diferente, amo de la vida, amo de nuestro cuerpo, es una ponciera, En el mar de la profesora, yo siempre se Walvoquilla, seuta con la puerta hasta el día de octavo. Andrej, duro vivir donde existe muchos tuitres, que quieres comer mas a ellos solo de dure.